Dice este ejercicio, para inflar completamente un globo se requieren 10 gramos de H2, o sea hidrógeno gaseoso, a 750 milímetros de mercurio y 25 grados celsius. ¿Qué masa en gramos de helio, en las mismas condiciones de presente temperatura, se requieren para inflar el globo? A ver, aquí lo primero que hay que notar es que son dos gases, estamos hablando del helio y fíjense que estamos hablando del hidrógeno gaseoso. Entonces ahí avaría porque no es el mismo gas, entonces voy a decir, primero nos enfocaremos en el hidrógeno gaseoso. Entonces digo, ¿cuál es la masa del hidrógeno gaseoso? O podrían poner 1 o 2 también, pero le voy a poner masa del hidrógeno gaseoso, 10 gramos. A 750 milímetros de mercurio, entonces la presión 1 son 750 milímetros de Hg, o torricelis, y 25 grados celsius. Entonces la temperatura 1 es 25, pero ya saben que le tienen que sumar 273 para convertir a kelvin, ¿no? Pero ya van a ver que no era necesario, ahorita les digo por qué. Entonces, ¿qué masa, dice? A ver, entonces, la masa del helio, ¿qué masa de helio se necesita? Masa del helio es la incógnita. En las mismas condiciones de presión y temperatura, entonces la presión 2 sigue siendo 750 milímetros de mercurio. Tienen la misma presión, están en la misma presión, y la temperatura 2 igual, igual, porque dice que está en las mismas condiciones también de temperatura, entonces son los mismos grados, en 5 grados centígrados. ¿Por qué no era, por qué era perder el tiempo, tratar de, de convertir? Por lo siguiente, porque como la presión 1 y la presión 2 es la misma, y la temperatura 1 y la temperatura 2 es la misma, entonces se van a simplificar en mi fórmula, ¿verdad? ¿Cuál fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar esto, ya que tengo masa, fíjense que tengo masa ahí, presión 1 por volumen 1. Ahí te va a indicar, ¿no? Cuando no tiene masa, es la combinada, pero si tiene masa, entonces vamos a usar este, presión 1 por volumen 2, o presión 2 por volumen 2, es igual a N1 por T1, ya saben que hay R, se va, y N2 por T2. Como tienen la misma presión, presión, entonces, presión 1 y 2 se van, y como tienen la misma temperatura, también se van. No ha habido cambios en presión ni en temperatura. Así que estos datos están como que en vano. De lo que dé, o me he puesto lo que no he puesto, como no se modifica el dato, está de más, ni necesitaba saber cuánto valía. Y bueno, fíjense, dice, para inflar completamente el globo. Y abajo dice, ¿qué masa se requiere en las mismas condiciones de temperatura para inflar el globo? Ah, entonces, el volumen más es el mismo. Entonces, el volumen más, porque en ambos casos, ambos tienen que llenar el globo completamente. Distinto hubiera sido, que te decía aquí, se requiere para inflar la mitad del volumen del globo. Ah, entonces, ahí cambiaba el asunto, ¿no? Pero aquí, el volumen 1 y el volumen 2 son el mismo. ¿Qué me ha quedado? Si el N2 sube a multiplicar, que N2 es igual a N1. Pero, en vez de llamarle N2 y N1, aquí, en todo esto, podríamos haberle llamado H2 y Helio. Entonces, el N1, estamos hablando del hidrógeno gaseoso, entonces voy a decir, el número de moles del hidrógeno gaseoso, ah, el N2 pasa a multiplicar, y el N2 es el Helio. Entonces, si quieren así, número de moles del 2, desigual el número de moles del 1, y el número de moles del 2 es el Helio. Y el número de moles del 1 es el hidrógeno gaseoso. Ya está. Entonces, ahora, recién vamos a colocar que el número de moles es masa sobre masa molecular. Entonces, masa del helio sobre masa molecular del helio. Y aquí, masa del hidrógeno gaseoso sobre masa molecular del hidrógeno gaseoso. Entonces, del helio, perdón. Entonces, viendo ahí nuestras masas moleculares, ¿cuál es la masa molecular del helio? Buscamos en la tabla periódica, y la masa molecular del helio es 4. Y la masa molecular del hidrógeno gaseoso, ¿sí? El hidrógeno gaseoso es 2, porque el hidrógeno es 1, pero, como son 2 átomos, 1 por 2 va a dar 2 gramos por 1. La masa del hidrógeno gaseoso tenemos es 10 gramos. Entonces, aquí la masa del helio es la incógnita. Abajo, la masa molecular del helio es 4. La masa molecular del hidrógeno gaseoso, ese tenemos, nos dice aquí 10 gramos, colocamos 10 gramos, y la masa molecular del helio es 4. Del hidrógeno gaseoso es este, ¿no? También, ahí, le he puesto otra vez helio, hidrógeno gaseoso, la masa molecular del hidrógeno gaseoso es 2. Y fíjense como esto con esto, mitad 1, mitad 2, se simplifica el 4 con el 2, y para despejar masa del helio, va a pasar a multiplicar el 2, 2 por 10, 20 gramos. Y ahí está, la masa que se requiere que se necesita de helio. Buscamos la respuesta, y es el inciso A.